La República de las Letras La República de las Letras Yo vi jugar a Jesús Trepiana Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos Y eso que todo lo que ven los ojos es ilusión Pero yo lo vi jugar con estos ojos verdes En el Estadio Santa Laura, pegadito a mi novia Que era un asiento vacío Rememoro que esa tarde el Santa Laura tenía un aura a gran coliseo deportivo Más que el Nacional el sesenta y dos Más que el Sausalito en primavera Más que el otoño en el San Eugenio Repito, yo vi jugar al fabuloso Jesús Trepiana Guardabaya de Unión Española Por desgracia eterno reserva de Francisco Nietzsche Que también era extraordinario Insistituible en el arco Una especie de senador designado de la portería roja Que chance le quedaba al pobre Jesús Trepiana Francisco Nietzsche tenía una hija que se llamaba Ana María Nietzsche De quien me enamoré a primera vista durante algunas horas Cuando yo jugaba en las inferiores de Ferro Badminton Ocurrió que fui a recoger una pelota a la pista de ceniza Y vi su preciosa cara tras la reja de contención Son amores fugaces que ni la fugacidad del tiempo esfuma Pero vamos a lo nuestro Que es lo más importante Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos Ustedes no Ustedes estaban en otra esperando algo Algo intrascendente O la llegada del Mesías Yo ya había encontrado al auténtico Mesías En la persona de Jesús Trepiana Tengo el recuerdo fresquito Era el 5 de junio de 1967 Meses después del Mundial de Inglaterra Lo vi jugar ataviado de blanco nieve Bajo los tres palos del alco norte Que daba la avenida Independencia Soy la persona más afortunada del mundo Ustedes no vieron jugar a Jesús Trepiana ¿En qué andaban? Trepando posiciones Corriendo la carrera de las ratas Jamás me cansaré de reiterarlo Yo vi jugar a Jesús Trepiana con estos ojos de lince Yo puedo morir en paz El resto es literatura Este poema Está dirigido a la que probablemente es La raza más desdichada de los futbolistas Que son los arqueros reserva Que pueden Pueden acumular 15, 20 años de carrera Sin haber jugado más de 5 o 6 partidos Bueno Este poema Que es el poema de un hincha perdedor Está dedicado a un futbolista Perdedor Jesús Trepiana Que por el solo hecho de no haber jugado casi nunca Transformó La vez que jugó En un evento extraordinario ¿No? Este poema está contenido en el libro Helicópteros Es la antología De bella factura Lamentablemente Alberto No va a poder toquetear este libro Porque le ha llegado vía e-book Pero es muy agradable Tener en las manos De las ediciones de la Universidad del Paradiso Antología de este Poeta chileno Muy reconocida en el ámbito De la poesía Y adicionalmente muy conocido Por un rol bastante fris Que tuvo en algún momento de su vida Que fue el desjurado De cuánto vale el show Eric Polhamer Ah, no, no, no Dije que era Eric Polhamer Eric Polhamer Jesús Trepiana Buenas noches Buenas noches, queridos amigos Omar Sarras Buenas noches Buenas noches Qué alegría de estar aquí Cerca del verano Fin de enero Y preparándonos para el cumpleaños de Don Eric Que es el 5 de febrero Mira Y yo no sé si en cuánto vale el show Había un encapuchado ¿No? Algo así como Había un chacal de la trompeta Pero nosotros tenemos el nuestro Alberto Mayol Démosle 5 lucas Y una palomita blanca Eso Alberto, estás usando el teléfono como micrófono No es que Sí Ok, no es que nos estés ignorando Y hablando por teléfono Mientras nosotros Nos estamos hablando No es que nos estás escuchando otra vez del teléfono Es la forma de ser Es la forma de ser respetuoso En este entorno Estás en un tren Sí Digo, para la gente que nos está escuchando en la radio No tiene la imagen Porque le explicamos que Alberto está muy abrigado Estoy en el futuro Estoy en el tren Santiago Viña En el invierno Pero dándose una vuelta por Mendoza En fin Erick Paul Hammer Bocardo Poeta nacido en Santiago de Chile en 1955 Es bien difícil de describir No quisiera ser tan pretencioso De asignarle la característica de ser inclasificable Pero sí, dicho de otro modo Quizás más moderado Mezcla varias cosas Que en principio pueden parecer contradictorias Es un poeta, por ejemplo Muy mordaz y muy irónico Pero no llega a ser agresivo Es una forma rara de ironía Que se combina a veces con la ternura Con una mirada renovada en las cosas Que se puede llegar a parecer a la mirada de los niños A veces me recordaba Quizás a Alberto le pasa con Alessandro Y con Antonele Y con el resto de sus hijos Que de repente dicen las cosas de una manera Que te hacen ver Que lo ven de un modo En que tú ya te habías olvidado Y Paul Hammer tiene esa cualidad No me quiero extender mucho Pero sí decir No aparece como una característica Ni en el prólogo Pero a mí se me llamó la atención De que ha sido de una manera Muy disimulada Erich Paul Hammer siempre está en el lado De los olvidados De los perdedores De los derrotados Le importa estetizar ese mundo ¿No? Cuanto más fácil hubiera sido Hacerle un poema a su tío El sapo Livingston Que dicen que fue el arquero Más grande que tuvimos Pero se lo hizo este arquero Que obviamente Si no fuera por este poema Ya habría sido ampliamente olvidado Creo que ahí hay un gesto Pero bueno, en fin Abro la palabra Démosle la palabra a Alberto Mayor Que va desplazándose Sí, iba a plantear ese tema De la ironía no corrosiva Me parece súper interesante Y que tiene que ver con una estrategia Que es bien buena Que no termina No completa la ironía Sino que la plantea Y luego cambia de tema Luego vuelve Nuevamente la deja en suspenso Entonces queda siempre No alcanza nunca Llegar a la etapa En que la ironía No opera con el chiquillo Entonces Ese suspenso Produce un efecto Que también Como dijo el pato Es casi tierno Es una cosa extraña Y además Esta búsqueda de Problemas grandes Y cosas pedestres Al mismo tiempo Le dan este tono En el cual Estamos Y en eso me gustó Harto el prólogo Que hace Martín Gopenheim Donde plantea esta combinación De elementos sagrados De elementos sagrados Y profanos Al mismo tiempo Porque efectivamente Estás hablando De cosas muy duras Muy elevadas Muy sagradas Y al mismo tiempo Aparecen los temas Más pedestres En una especie Que no queda claro Si es una corriente De la conciencia O si es Un juego En sí mismo De distintos temas A la vez Entonces Tiene una estructura Tiene una forma extraña Que hace que Que los textos Avancen Muy limpios Muy claros Pero al mismo tiempo Sin una significación Concreta Es bien Es bien curioso Es bien Porque insisto En esto de que Son textos limpios Pero al mismo tiempo No están hechos Como en la Con la doctrina Entonces Se produce Este efecto curioso A mí me parece Bien fascinante Y además Tiene una tonalidad Bueno Criolla Bien importante O sea Es súper Es muy Muy terrenal Y tiene ironías propias Tu mismo dijiste ahí Con la vista del ICE Y es que no veía No veía nada O sea Entonces Con mi vista del ICE Vi Entonces Es bien Con mi novia Quiero un asiento vacío Claro Esos detalles Me parecieron Bien El libro En todo caso La selección Además está buenísima Extraordinaria Es un Un tremendo trabajo Realizado Bueno Tendría Yo creo que Cuando llegue el momento De los balances Públicos Que nunca llega Se reconocerá La fuerza manual Claro Se reconocerá Que esta publicación De la poesía reunida De Eric Paul Hammer Es el acontecimiento Fue el acontecimiento editorial De 2022 Lo creo firmemente Hay ropa de envía Espérate Hay ropa de envía Ah Bueno En poesía En poesía En poesía En poesía En poesía Que no están Simplemente Es difícil Encontrarlos Por ejemplo Virgenes de Chile Que ganó un premio Municipal 2008 Casi no está Pero también Es muy interesante Ver que Poemas De los más Reconocidos Lo escribió En su primer libro En su segundo libro El año 79 El año 85 Como Usted O como Helicópteros Que es el primer poema Recogido aquí Y que le da nombre A todo el libro Es como que Ya en su primer poema Dijo tantas cosas Dijo muchas cosas Y Lo que ustedes decían Sobre esa Esa No Agresividad Por azar Mientras ustedes hablaban Como Dirigido Salió Este poema Que es un ensayo Que es un ensayo Que se llama Ensayo Donde dice Hagas lo que hagas El amor irá Contigo Todos los que tildan De locos Están locos Locos de miedo Envidia No ensayan Se conforman Con el cloroformo De las formas rutinarias Se resisten A dar cuerda A su locura Dichosa de vivir A la locura en buena Ya que hay una locura En mala Como preferir La soberbia A la hermosa Hermana humildad Ensayo No ser soberbio Ensayo No menospreciar a nadie Y no subir a nadie A un altar Cuando menosprecias A alguien Ni siquiera te das cuenta De que te estás Menospreciando a ti mismo Entonces Tiene un trasfondo Tiene un trasfondo También bastante ¿Cómo decirlo? Humano Tal vez Religioso Budista Cristiano Hippie Y a mí A mí me gustó Me gustó mucho Y me hace pensar Que es perfecto Para ahora que viene Febrero Donde mucha gente Sale de vacaciones Como para que usted Pare Mire y escuche Mírese Escúchese Y haga una revisión De su vida Porque realmente Lo que me gustó más Es que Leyendo estos poemas Uno repiensa Tantas cosas Antes de abrir La ducha Usted puede pensar En las cosas Que le propone Eric Paul Hammer Y tal vez sea Algo Que pueda Influir De una manera Muy positiva En su vida Más allá de No es autoayuda Es poesía Pero puede Puede ayudar De todas maneras Compañera Sí El otro día Me quedan como dos minutos Para que tengamos Que ir a la canción Pero el otro día El pato me decía Que me iba a gustar Paul Hammer Porque Hay algo en su poesía Que es bastante narrativo Como que arma escenas ¿No? Y cuenta muchas historias De hecho Usted Que es un poema Que seguramente Vamos a leer En algún rato Son muchas escenas Y uno puede seguirla Y armar personajes Y es fácil Y yo creo que sí Que está todo eso Que hace que Que su poesía Sea muy accesible Y muy entretenida De leer Pero también Me he dado cuenta Que hay un tipo De creación artística Que a mí me gusta mucho Que es esta mezcla Entre el absurdo Y la ternura Tipo Monty Python Tipo Los Luthiers Tipo Taika Waititi Más recientemente Y que yo creo que Paul Hammer Tiene mucho eso Hay mucho absurdo En su poesía Lo que es muy gracioso Hay mucha ironía Es muy inteligente Las cosas que el arma Pero también hay mucha ternura Aunque hay mucha cita religiosa Hay mucho al budismo Y también al cristianismo Yo creo que lo que más hay en él Es humanismo Es esta idea De que necesitamos conectar Necesitamos vincular Necesitamos cuidarnos Necesitamos ser amables Y yo creo que A estas alturas De la humanidad Es súper valiente Decir que hay que ser amable Es contracultural Diría Pensando en mi película Favorita del año pasado Que hay una frase En Everything Everywhere All at once Donde dice Ser amable Es estratégico y necesario Es mi manera De hacer resistencia Y yo creo que Paul Hammer Se sitúa ahí Y que quizás por eso No ha sido reconocido Todo lo que debería Porque es bien uncool No es un poeta Melancólico No es un poeta Que use palabras difíciles Y cuando las usa Las usa Irónicamente Hay todo Hay todo un poema Hermoso Sobre la dictadura Del verso libre Que no te juega Con esas ideas De lo que se impone Sin duda Hay mucha Mucha cultura Y mucha literatura En su poesía Pero sobre todo Hay cotidiano Y por eso Es tan bonito Lo que dice Oppenheimer Respecto a Esta idea De la mezcla Entre los sagranos La mezcla entre los sagrados Y los profanos Que marca la literatura De Erick von Hammer Que para mí fue un descubrimiento Porque yo le decía Al pato Para mí es ese señor De cuánto va en el show Y perdón Perdón Ese señor Erick von Hammer El que hacía rayar A la furcade Claro Pero claro Uno creció con eso Entonces creo que Y yo sabía Yo recuerdo Hay un par de poemas acá Que están en antologías Que yo leí Pero leer su obra O esta selección De su obra Además en esta Bellicisísima Hay que felicitar El trabajo Que está haciendo La editorial De la Universidad De Valparaíso No sé si vieron esto Pero Tiene Decíamos lo mismo Del libro Oscar Castro Que es igual de bonito Que también es de las ediciones De la Alberto Cuando vengas Te voy a cambiar Tu libro Por mi libro No, de verdad Es un hermosísimo libro Que tiene Los últimos poemas Tiene Los poemas A mano Y luego transcrito Y tiene Acá en las ¿Cómo se llama esto? En esta parte Como en la La contratapa Uno diría La solapa En la solapa Tanto de la tapa Como de la contratapa Dibujos Y escritura De Paul Haber De verdad La edición es preciosa Así que felicitaciones A la Universidad De Valparaíso Por lo que está haciendo A través de su editorial Pero déjame Déjame leer un poema Antes que vayamos A la pausa ¿Usted manda, señor? Es noísmo intelectual Tal como dijera Martín Heidegger Tal como dijera Arthur Schopenhauer Tal como dijera Jean Paul Sartre Tal como dijera Tomás de Iriarte Tal como dijera Sonia Montesino Las mujeres son de Venus Los hombres son de Marte Tal como dijera Mario Vargas Llosa Tal como dijera Marta Brunet Tal como dijera En su tiempo Karen Horni Y continuaré Dando citas Hasta marearte Como dijo ayer Nomás Fray Luis de León O como dijo Simón de Beauvoir En su obra La vejez Ah, y como dijera A su vez Don Vicente Pérez Rosales Grito del público Y quede sin vos Rechucha tu madre Ahí tiene El lobo intelectual Eric Porjave ¿Qué escuchamos? Quien quiera Harto yo tose Porque ya estamos Bien contra el tiempo Vamos a ir a escuchar Porque pensaba harto A propósito también De De algunas zonas Y entusiasmo ¿No? En La poesía de congreso De los Artistas Fantásticos Maestros Congreso No de los parlamentarios Eso no es otro Así que Les invito a escuchar esto Que es del último disco Congreso Se llama Rock de los Misterios Y me parece que la letra Hermana muchísimo Con la poesía de congreso De la infancia del futuro Que proyecta el cine Mudo del sector Se desnuda la esperanza En la última fragancia De esa flor Suena y suena En el camino Algún teléfono Perdido Como yo Se retira De mal genio De la mesa De los feos El amor El destierro de la tierra Llora falsas notas negras En la feria Sin llorar Me escondí bajo el invierno Con mis zapatos Enfermos No hay señal Y se estrella El cóndor ciego Y sus alas Prenden fuego A la plaza Del lugar Rock and roll De los misterios Haz bailar Todos los miedos Que estoy mal De los tiendas De los tiendas Aunque se pierda A nivel Un saludo De los tiendas De los tiendas Que les coalizas De los tiendas De los tiendas Oh, 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 oh Pasta bien pichan que barrio Juega todo el vecindario Fuego y corazón Mediodía, ojos cerrados En la calle nunca es tarde Siempre hay tiempo para el sol Me hace señas con un beso Que se vuela con un viento Displicente en el balcón Puro huevo azul eterno Canto puro dulce esfuerzo Necesito de tu voz Puro huevo azul eterno Yo tomo una micro que no me sirve Me deja en la puerta de mi casa Cada vez como micro que me sirve Cuando tomo micro que me sirve Me voy aburrido y llevo cansado Cuando tomo micro que me sirve Cuando tomo micro que me sirve Cuando tomo micro que me sirve La que nunca alcanzo Me distinto que no Nadie cree que me pasan cosas cosas. La gente que va en las metidas apuradas, las hago con sus palabras, no diría que no van a ninguna parte. Y no veras personas piensan que sus casas son sus casas, que sus casas no son sus casas. Si fueran sus casas no saldrían ni volver a vivir en su casa durante el día que pasa. Por eso me voy a olvidar que no van a ninguna parte. Mi casa es una cosa que no es alguna cosa. La gracia de mi casa es una tarea. Jamás podrá estudiarse la vida de nuestra edad. Pero a veces en los medios, que deberá existir, con los que hago que vaya, voy sintiendo calor. Da lo mismo, que tome, que tome llegar a casa. En esta noche de la República, de las letras, con plantel completo, según el parte médico, vamos a explicarle a la gente que está escuchando en las radios, se escucha muy raro a Alberto Mayor, es porque está en un tren, uno, y está con mascarilla, cosa que me preocupa mucho. Que esté con mascarilla. O sea, ¿verdad? Si tú tienes falla para subirse al transporte público, hay que enmascarillarse. Nunca han quitado del transporte público la mascarilla. Ya. Ya. Bueno. Mira tú, ah. Bueno. Sí, quería hacer referencia un poquito a algo que ustedes mencionaban en el bloque anterior, que es como la búsqueda de lugares que están fuera del centro. Ah, probablemente eso tiene, algo de eso tiene que ver con la mención que ustedes hacían a quien no había recibido grandes premios, a pesar de que parece ser consensual entre nosotros que se trata de un gran poeta, ¿no? Sus temáticas, como hemos dicho en el bloque anterior, van desde lo irónico a lo tierno. No son grandes cánticos para ser evocados en algún acto político, no hay aquí ningún poema sobre la belleza descomunal de América Latina para ser recitado en alguna cumbre. Y tiene algunos poemas de amor maravillosos, pero que salen del cliché de los poemas de amor que un adolescente o una adolescente le regalaría a alguien de quien está enamorado. Pero sí aparecen, como mencionaba en el bloque anterior, los arqueros reservas, las dueñas de casa, las vírgenes, cuando hablamos de las vírgenes pensamos en esas imágenes de yeso que están en pueblos olvidados y que solo aparecen una vez al año y el resto del año están ahí en una suerte de posición completamente decorativa, jugadas específicas de algunos futbolistas, reflexiones sobre cuestiones que a veces pueden parecer muy nimias, y claro, todo lo que yo digo, recogiendo la invocación que hacían Alberto y Anto del prólogo, podría dar a entender que se trata de un poeta frívolo y sin embargo ahí mismo en donde encuentra de repente ciertos elementos de conexión con lo sagrado. No lo tengo acá a mano, pero me acordaba por ejemplo de un poema de amor, que era el poema de amor a Claudio, algo por el estilo, donde decía que te amo tanto que no debo ser yo, sino que debes ser Dios amándote a través mío. O debo ser yo amándote a través de Dios. Bueno, y lo dice a la pasada y puede parecer como ingenioso, pero ahí mismo es donde se produce la conexión con lo sagrado. Y esa es una jugada que yo la encuentro maravillosa, no es esta búsqueda solemne que uno se podría encontrar en la poesía de los poetas místicos, pero que se encuentra de repente en un acto casual de la vida cotidiana y que te conecta con lo trascendente, eso lo encuentro hermosísimo. Y bueno, dentro de los recursos de Paul Hammer, yo quiero destacar que hay una cantidad muy grande, aunque no tengo ninguna anotada parte, pero eso me llamaba constantemente la atención, de palabras que suenan similares, lo que sería aliteraciones o paronomancias, donde cambiando las vocales tenemos otras palabras con las mismas consonantes o sonidos parecidos todo el tiempo. Y ese juego es muy interesante porque más allá de las rimas y del ritmo, estas semejanzas de sonidos que va encontrando, descubriendo como grandes hallazgos, para mí Paul Hammer, hacen pensar que esa cercanía de sonidos es también cercanía de sentidos, que eso es lo que hace la poesía. Cuando dos cosas suenan de una manera similar, es como que sus sentidos fueran también cercanos. Y él acerca muchas cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión en su poesía. Tiene un montón de descubrimientos maravillosos y yo creo que sí, hay que repasarlo, hay que visitarlo porque ahí se nota que tiene un amor y una atención completa hacia el lenguaje. Está todo el tiempo pendiente de cada palabra y nada está dejado al azar. O sea, me parece muy redondo, muy completo en eso. Sí, creo que también es muy consciente, estoy tratando de buscar el poema este que él hace, a la esclavitud del verso. Sí. Y también quizás a leer esto, que se llama Poética Vitae, porque hay una elección muy consciente de sus recursos, de su manera de lo que escoge dejar adentro y dejar afuera. También es muy consciente de su contexto, de los espacios que habita. Y yo creo que a mí por lo menos me pasa que un poco la poesía me resulta muchas veces ajena por este espacio de sacralidad con la que se le asocia, con esta idea de que uno tiene que estar como en un estado superior de reflexión para poder acceder a esto. Y yo creo que lo que a mí me gustó de Paul Hammer es estar teniendo todos esos recursos y conociéndolos bien en el escoge y quedarse en el espacio del cotidiano. Y como uno podría decir vestirse con ropa de calle, ¿no? Lo que hace que incluso para quienes no somos continuos lectores de poesía podamos encontrarnos ahí, en lo que él propone. Iba a leer otra cosa, pero ¿saben qué? No puedo evitar a propósito de canciones de amor. Yo creo que hay que leerla de Arjona, porque cuento que es una maravilla ese poema. ¿Cuál? Si Arjona se atreve a cantar. Ah. Que es un poema que está en los poemas dispersos, publicados en antologías y revistas, así que no sabemos de qué año es, pero dice así. Si Arjona se atreve a cantar cursis canciones de amor con letras últimas de charchas, hechas a base de versos, superlativamente charchas, rimados en rimas más que pueriles y ritmos lentos, truculentos. Si Arjona, escúchame bien, Arjona tiene las patas para subirse a un escenario. ¿Cómo voy yo, amorcito, a cortarme la lengua con una máquina de cortar pasto, de pie ante tu barroco balcón vacío, completamente enamorado de mi idea de ti, enloquecidamente enamorado de la imagen que te proyecto, desde el fondo endotímico de mis arcanos mayores, conectados a esta emoción de identificación que por ignorancia, sociológica o mística, llamamos amor? Si Arjona salía a cantarte hasta que aparecieras en el balcón como una Venus de Botticelli, ¿cómo he de ratonarme yo que gané el Festival de Isla Negra? En verdad que soy un poeta del montón, pero hasta Arjona jura que es poeta. Juré el poético tirado a salmón. No he yo de brindarte lo mejor de mi repertorio cursi manierista. Mientras a lo peor haces el amor, en tu pieza hasta con Arjona. Mientras te canto como un loco en la vereda, solo para verte salir vestida de novia, al balcón donde solíamos besarnos y jurábamos casarnos, cuando jurábamos que nos amábamos, como Arjona jura que es cantante. Y me diste filo, por razones largas de explicar, y volví a llamarte por teléfono nunca más, desde que te llamé una vez, después de cuatro años sin verte, y me dijiste, espérame un cachito, con esa clase de dureza narcisista, vanidosa snob, propia de mujeres de 19 años que se saben diadísimas. Espérame un cachito, que estoy escuchando a Arjona, dijiste, y tajante te corté el teléfono, y se acabó el monólogo. Y no me paro más debajo de tu balcón. Poeta, pero no mamón. Toma, rutilante rosa efímera, ilusorio paraíso, caldoca luna errática, farandulera fanática, bailarina de cartón. ¡Toma! Toma. Esa es una reivindicación de Antonella de Paso. Además, por lo que me da la razón. No, pero, a ver, me pasa con ese poema, que por un lado es muy chistoso, o sea, es como que no vamos a negar el tremendo humor que hay acá. Es un poema de despecho, sin duda, ¿no? Pero también a mí me encanta el segundo párrafo, en donde habla de que yo que estoy tan enamorado de la imagen que me cree de ti, ¿no? Entonces pienso, hay tanta tinta entregada a esa idea de que uno, que ama cuando uno ama, ¿no? Y es fácil. Sí, sí amo cuando sí amo. Exactamente. Y todas esas preguntas, ¿cierto?, que la poesía se ha hecho desde el inicio de la historia, y que aquí Fullhammer las tira casualmente, y te dice, yo no estaba enamorado de ti, estaba enamorado de tu imagen, de la proyección que se veía, etcétera, y sigue. Y me parece que es un súper buen ejemplo de su poesía, que realmente tira cosas súper profundas, que son motivo para mucha reflexión, y que sin duda han sido motivo de reflexión para llegar hasta ahí, pero sigue, las tira como cantando y sigue, ¿no? Y mantiene el humor, mantiene la narración y las emociones, y me parece que este poema es una joya. Sí, y yo quiero, mire, le voy a decir a la gente que nos está escuchando que a mí me emocionaron los poemas Usted, en tiempos difíciles, Oda al Takataka, Mequela Bacamú, y este que voy a leer ahora, Santa Magdalena, Virgen de las Oficinas del Centro de Santiago. Me acosté con el jefe de recursos humanos, me acosté con mi jefe directo en el oscuro salón de pool, me acosté con el encargado de despachos, me acosté con el nuevo ejecutivo de cuentas, ya no llevo la cuenta de con quienes me he acostado, me acosté en la sala de reuniones sobre una mesa de caoba, con el nuevo contador, me acosté bajo la luz parpadeante de cuatro fluorescentes, con el encargado de mantenciones del edificio, me acosté con el director de exportaciones, cuyo sexo afrancesado es de exportación, me acosté borracha con mi compañera de oficina lesbiana, disfrazada de Batman primero y después de Robin Hood, me acosté con el ministro de deportes del gobierno, con el técnico que arregla los citófonos, con el caballero canoso que tapiza los sofás, con un risueño vendedor simpaticísimo de colchones Rosen, tú que entiendes y sabes de estas cosas, pues tu mirada lo traspasa todo, virgen de las oficinas de Santiago Centro, ayúdame a enfriarme un poco, arrójame el pecho hielo molido e intercede porfa, para que nadie le diga nada a mi novio que es un ángel, a quien amo demasiado y es celoso en demasía, y si sabe que me acuesto hasta con el fantasma de Canterville, tal vez en mis rodillas se podría poner a llorar. Una vez más, qué triste, y qué cercano eso que uno le dice rezando, hablando con los santos, con la virgen, esa cosa que no le dice a nadie, ¿no? Entonces, aunque, uno de ahí, aunque la realidad es súper distinta, ¿no le sonó parecido a los salmos del, de Ernesto Cardenal? Cuando dice, oh señor, que es más político, me dice, oh señor, libérame de los militares, dame valor para enfrentar las tanquetas, de hecho, estoy buscando acá, en el último lote de poemas, hay una cita de, acá está, de Lin, que dice que, este texto que en un premio en España, es coleído por Enrique Lin, que en exclusivo expulsó una reseña, señaló dos vertientes para esos flujos, la antipoesía de Ericka Noz Parra, y la pedesía conversacional de Ernesto Cardenal. Exacto, bueno oído, amigo. Oye, y una, y una, y una cosa a propósito de esto, de esto bonito, ¿viste? Es que eso, ahí tienes un ejemplo de cómo vincula lo, lo profano con lo sagrado, ¿no? O sea, qué mejor ejemplo que el que acaba de leer Omar, pero también convertir cosas que son, culturalmente despreciadas, en cosas eventualmente sublimes. Por ejemplo, con Antonella en todos estos años, hemos llegado a poder tener algunas conversaciones de fútbol, que yo le agradezco, y aunque a la Anto no ha llegado a gustarle el fútbol, sí ha podido entender, que, que cuando alguien logra en cualquier disciplina, por mucho que sea culturalmente menospreciada, ¿no? Un dominio de su cuerpo, fuera de lo común, podríamos estar hablando genuinamente de arte, ¿no? Y algunas de esas acciones podrían ser llamadas poesías. Bueno, Paul Hammer es un pelotero, y a los que somos peloteros, digo, esa es la palabra que se usa para referirse coloquialmente en Chile a los fanáticos del fútbol, nos resultan súper interesantes unos poemas, y hay uno muy cortito que se llama Elogio a Borocito. Borocito fue un volante mediocampista argentino, que jugó en la Universidad Católica en los 90, que hasta el día de hoy yo considero que es probablemente el futbolista más mágico que vi jugar en Chile. Y curiosamente este poema está dedicado a Floridor Pérez, al gran poeta chileno. Y es cortito, dice así, El golazo de lanzamiento libre que le metiste a Palestino en el minuto 27 de la segunda etapa cuando caía la tarde, como cae en tus centros soleados al crepúsculo del área chica de los equipos rivales, aparecerá en la antología de la poesía hispanoamericana. Claro, porque seguramente este poema está en esa antología hecha por Floridor Pérez. Oye, tenemos que ir a la música y contarles a quienes nos escuchan que Alberto Mayor se metió en los túneles de la oscuridad de la noche española, y por lo tanto lo perdimos, perdimos conexión con él, pero reconozcamos que hizo un tremendo esfuerzo y a ver si aparece antes de que se acabe el programa, pero ahí está. Tenemos que ir a la música. No puedo ni esperar y no puedo ni siquiera decir hola. Sí. Tal cual. Omar. Bueno, por Vírgenes de Chile, por Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Eso vamos a escuchar Con el gran Rafael de España Pero por favor, Maravilloso No sé si es necesario para escucharte a ti, Omar, de verdad. Ya, que hacer. Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo De este niño Pero ahora yo Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo la quiero Y es todo Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestra amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo Yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Yo fui esclavo del verso libre Yo fui esclavo del verso libre Como los esclavos de Egipto Cada doquier era verso Trabajaba bajo dura presión El verso libre me aprisionaba Me castigaba Me flagelaba Me agarraba latigazos Pobre que yo dijera soneto Pobre que dijera pareado Pobre que dijera la palabra En decasílago por ejemplo Me encerraban 40 días Con sus noches en un calabozo Ni siquiera la más ligera insinuación A condensar mi vida en un haiku Ni pensar en pensarlo Ponte tú Si recordaba el arcipreste de Ita Me hubiera sentado en la pica Yo fui esclavo de Walt Whitman Que daba la señal de la democracia Según él De qué democracia me hablan Los mismos se repiten a los mismos Se me dejan empanadas de pino y enagradas Se me repiten los políticos en la guata Permiso que voy a salir a vomitar No aguanto el vómito en mis tíceras Permiso Voy a voy Voy a vomitar Huesos de políticos Sobre esta alfombra roja Fui un gran esclavo del verso indómito Fui un potro salvaje Fui Fui mucho más lejos de lo que soñaba Llevé el verso libre hasta el último extremo Como si llevara mi sombra hasta la última zona Con vida del polo norte y más allá Vi perderse el verso libre Como una nave no identificada Lo malo es que El libre era el verso No yo Yo era una mera ilusión de libertad No es malo Volaba lejos Mientras el verso libre me llevaba Pero apenas me soltaba de sus alas infinitas Caía de manera abrupta Como cae un ángel de un andamio Al cemento un día lunes a las cuatro de la tarde Sin que a nadie le importara Lo que no importa nada Porque nada es importante Volví a tomar conciencia de las cuentas de la luz Volví a releer cartas de amor en papeles amarillos Volví a ser un deudor moroso Anticipado con el parque del recuerdo Volví a pensar en huevos revueltos Se me revolvía el estómago Pensando en mi futura muerte inmerecida No bien me soltaba de un ala del gigante verso libre El faraón me agarraba con voz Si sospechaba que se me cruzaba por la cabeza La palabra He mysticio Una vez me azotó contra un muro blanco Seiscientas veces Solo porque dije rima consonante Para vengarme por la noche Escapé por una ventana Y redacté en el muro de oro Que daba su puta puerta Este ingenuo grafite Yo fui esclavo del verso libre De la poesía reunida Helicópteros De Eric Paul Hammer Ahí está Editado Bellísimo Por la universidad De Valparaíso De Valparaíso Que tiene marca libros Eso viene en el libro Ah, viene en el libro Sí Marcador de tela Una vez fue Eric Paul Hammer A la librería Con gorro Ruso Debe haber sido invierno Pero no estoy seguro Tal vez era verano Porque puede ser muy bien Que haya entrado con abrigo Y gorro ruso Dijo algunas cosas Que quisiera recordar Parece que habló de serpientes El hecho Es que A otro cliente Que estaba en ese momento Lo embrujó Lo tomó Lo sugestionó Le ganó la voluntad Entonces estuvo dando vueltas Un rato Eric Paul Hammer Por la librería Y de repente paró Y lo miró Y le dijo Vamos saliendo Y se lo llevó Y esa fue la vez Que Eric Paul Hammer Llegó a la librería Llegó para llevarse A un cliente No sabemos a dónde Eso mismo Que agarran la tarta Tal cual es un poema Tal cual Y no compró nada Ni Paul Hammer Ni el otro cliente No Pero lo importante Era que Paul Hammer Entró Y nos hizo Un regalo Porque de todas maneras Dijo cosas Que en ese momento Eran interesantes Y se llevó a alguien A ser más feliz Tal vez De lo que ya era En una librería No digo En esta librería Estar en una librería Ya puede ser Mucha felicidad ¿De qué librería Hablamos Patricio López? Bueno Esa librería Es una librería Donde usted puede Hacer lo mismo Puede ir y no comprar Pero no creo Que suceda aquello A mí nunca me ha pasado Primero porque Primero porque los libros Salen Y segundo Que por muy exiguo Que esté el presupuesto Hay para todos Los bolsillos ¿No? Esa librería mágica Donde un día Entró Erich Paul Hammer Y salió Acompañado Se llama Clepsidra Queda En Macul 94 Casi es quien era Razaval Es una Lidería Donde usted puede Encontrar este libro Por cierto Y como decía Omar Llevárselo en febrero Así como Como uno se podría Llevar una sandía En la parte de atrás De una De una De un auto O una botella De buen vino blanco Para sentarse a leer En las tardes Así Y disfrutar De la vida Y brindar por ella Macul 94 La mejor librería Del universo Clepsidra Atendida por su propio Por su propio dueño Es decir Por su propio sueño Pero Es parecido Bien Ahí estaremos Contentos De que nos visiten Y por supuesto Pueden seguir a Clepsidra En Facebook En Instagram Siempre también hay Interesantes contenidos Vinculados No solamente con Los libros que están llegando Sino con el ejercicio De leer Que es algo que nos gusta Tanto hacer acá En la República De las Letras Y que agradecemos tanto Que ustedes Se dieron cuenta Que estamos entrando A nuestra décimo tercera temporada Tal cual O sea Este es el último Programa De la temporada Doce Porque los programas En la radio Van de marzo A enero Entonces en marzo Cuando volvamos Va a ser nuestra décimo Tercera temporada Maravilloso Ahí estamos Resistiendo Ahí estamos Ya vamos a ir A leer ¿Ya? Patricio López ¿Estás listo? Sí Ya Entonces vamos a hacer Una pasada lectura Porque creo Creemos Aquí acordamos Mientras ustedes Escuchaban el tema Que hemos dicho suficiente Por Hammer Y que lo mejor Es que lo escuchen Ahí Vamos a leer Una ronda Y dos rondas Y Omar termina En la segunda ronda Con el poema Que estamos esperando Que nos leas ¿No? ¿Les parece? Perfecto Ya Bajo la influencia De la poesía Bajo la influencia De la poesía Por avenida Macul Cool Saliendo De un salón De pool Ebrio No de alcohol Sino de poesía Al amparo De la lámpara Lunática A la intemperie Del alma El amparo cósmico Se emposa Bajo una noche Desmantelada Concelada de estrellas Observando El observador Neutral Que soy Mirándome mirar Observando Lo observado Como por ejemplo El semáforo En la esquina Su luz verde No me esquina Adelante Pase Continúe Ejerza su derecho A la libertad De movimiento De andar Vagar Deambular A solas A medio filo Virgen de Melinca ¿Aló? ¿Con Dios? No con la Virgen de Melinca Para su mejor atención Esta llamada Puede ser grabada Perdona Virgen mía Pero necesito Hablar con Dios Directamente Sin intermediarios No es posible Estar en una reunión Con el ángel de la guarda ¿A qué hora Se irá a desocupar? No tengo idea El cuento Es siempre el mismo Me dice que atienda A los que llaman Y me prohíbe Pasarle las llamadas Dile que está Dile que esta es una urgencia Que tengo telarallas En los ojos Que nadie me plancha Las camisas Que me busco Y me busco Y no me encuentro Que no recuerdo Ni mi nombre Que me da por cavar Mi propia tumba Que quiero que me ayude A emprender nuevas aventuras Por el éter No es posible Le repito No es posible Si desobedezco No me pagan las imposiciones ¿Y qué está haciendo Con el ángel de la guarda? Nunca toman otra cosa Dile Virgen mía Que me voy a suicidar No me pida eso Eso sí que no Por favor Deje su mensaje En el buzón de voz Después de la señal Oda al Takataka Qué maravilla es jugar Takataka En junio Sin reloj y relámpagos Con lluvia oblicua Sonando en sonoros Techos de zinc O fonolas blandas Porosas O al campo traviesa Rueda rodando La pelotita amarilla Atraviesa La cinta blanca Que es sin del campo En dos sectores La técnica Dicta la táctica La táctica La dicta la estrategia Dar es salam Para Kenio Kenio para Zulu Zulu Para Togo Togo Para Lomé Hay un rebote Rechaza Tagore Rueda la pelotita amarilla Otra vez Pero choca Choca con el poste metálico Atrapa 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 La pelotita amarilla Olianeac La pisa La masa La permasa La controla La riela La retiene Contra el piso De duro cartón Para allá Para acá Por fuera Por dentro Remató Gran tapa de Tilkowski Por Dios Qué lindo jugar Takataka Durante las vacaciones Largas de verano Adentro de un hangar Improvisado Afuera En una terraza Alumbrada Por los faroles De la adorable vía pública Rueda 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 Continúa rodando La pelotita amarilla Dura Dura Durísima Pelotita Exquisita Dan ganas De comérsela Por la rechicha De Pomaire Con doble R Por amor A la camiseta Y a la U Y Colo Colo Y a Guachipato Y palestino Y a aviación Y a todos los equipos Amateurs De índole profesional Una serie de rebotes Y a ellos jugar Y a ellos jugar Takatakataka Bajo la luna Las estrellas Cuatro lámparas O el sol ¿Me toca? ¿Me toca? Estamos leyendo A Eric Polhaber En su Poesía reunida Helicópteros Estoy rellenando Mientras Patricio López Encuentra El poema Editado por La Universidad Del País Que está indeciso Pero ya Me voy a tirar con este Ligua Puebla Se rocha la lengua Es el Ligua Puebla la cancha Por mera presencia No da perla De pelota Por perdida Nadie lo frena Cuando entra En afluencia Es una locomotora Alzando arena En el desierto Hasta el sol Lacerante De calama Lo motiva No sé Quién le puso El zorro Del desierto Maradona Le donó Su camiseta Al biceleste Debido a su marca Ferria y perra Pero leal En ese 1 a 0 De Argentina Contra Chile Con gol de canilla De acero Tenía las canillas Siendo recio No perdía galanura Es un jamelgo Cabalgando En la llanura Ha sido uno De los pocos Laterales volanteros Abridores de espacios Y hábiles En el cierre Es muy distinto El fútbol Jugado en la cancha Que verlo por la tele En la cancha Se ven los gallos En la cancha Árida y espesa Los guerreros aguerridos De alto No le galtan No le gana El salto cualquiera Y eso que mide Solamente un metro setenta Casi igual a Maradona Era velocísimo Encarador Y diribleaba A cuanto marcador Se le ponía enfrente Si hay alguien Que no le sacaba La vuelta al trabajo Ese era nuestro Gran Ligua Puebla Pirquinero Alma de pirquinero Y minero inagotable Háblenme De estoico Espíritu de sacrificio Y eso que jamás Leyó una epístola De Seneca El príncipe De los oradores latinos Todo El Chile del fútbol No solo Cobre Loa Reconoce su trabajo Inclaudicable Amerita ciertamente Ligua Puebla Un Loa Relato de la Ola Situado Orillas del mar Bello Estoy amables oyentes Ollentes Eso es Asombroso es oír Los ojos son Lo más prehistórico De los órganos corporales La oreja engaña Mucho menos Que la retina Qué increíble espectáculo Amables auditores Allá va Allá va Allá va Allá viene Una ola Elevándose Y continúa Eludiendo algas Sombras Luchas Cochayullos Llena de murmullos Placenteros Órficos Y aureos Disonancia armónica Excelsa Allá Va Va Allá Va Viene Y alcanzando la celsitud De su onda amplificada Horizontal Volverá a ser agua En agua Enahualada Más ahora Es sola inmensa Y dice hola A todo el mundo Al gordo Al flaco A la aritmética Y a la bailarina Diseminando sinestesia Anestesiante Y más Y más Y más Crece aún Salpicando sal Y sola Mínimos destellos Se comba Cambia De color De uva clara Uva verde Oscura Sonando Y cae Unánime Inánime Indolora Gloriosa Qué espectáculo Cósmico Cómo puede haber gente Que prefiere ir al circo Yo también voy al circo Pero no cambio Pero no cambio Por las olas Oceánica Hermosura Desmesurada Tan ganas de ser relator De fútbol Y ser un cantaolas Y cantar Gol Del corazón Del universo El corazón Del universo Lo hizo Una vez más El corazón Del universo Rompió el hechizo Bueno Y para finalizar Usted Usted va en la micro La cuatro La uno La matadera O palma Va aburrida Va preocupada Va alegre Casi no va Porque viene dormitando Después de un día Intenso de trabajo Va pensando Que sus hijos No la respetan Porque estuvo bien Que peleara Con su ex Pololo celoso Aunque todavía Siente amor por él Usted no va llorando Por él Usted va llorando Porque se siente sola Usted es buena Mosa Pero hoy día Se ve pésimo Porque así Lo decreta Su pensamiento Usted es yo Que ahora está escribiendo Y no sabe qué decir Porque no es escritora Usted es capricornio Todavía no encuentra Una cosa A la cual clavarle el diente Que no sea una coronta De choclo Ya no celebra Como antes su cumpleaños Como si las velas De la alegría Ya no ardieran Usted se siente Inconscientemente Neurótica La afecta terriblemente La tensión reinante Se llama María Sepúlveda Hace infinitas noches Que no hace el amor Su marido Se casó Con su mejor amiga Se casó Con usted Enamorado De su cara Pero usted Engordó demasiado Porque apagaba La angustia Y el tedio Con cazuela Diz Opaipillas Usted lee La tercera Medias Usted es la primera Vez que lee Un poema así Le reza A la virgen De Lourdes Dice Por Diosito Santo Yo la quiero Soy la única Persona que la quiere De verdad Porque sé Que no tenía Ganas de levantarse Esta mañana Debido a una borrasca De pensamiento amargo Que se le vino Como el anuncio De una tormenta Usted no sabe Que yo la conozco A usted Sé que hoy día Se puso un calzón Negro roto Y que tiene dos muelas Que parecen dos mulas Fétidas Usted no sabe Muy bien Por quién va a votar En 1989 Porque no sabe Si va a estar viva Para esa fecha Usted Adora a don Francisco No conoce la causa De la revolución francesa Y eso no la perjudica En lo más mínimo Usted estudió En el liceo 14 de Renca Y llegó hasta Octava preparatoria Porque después Su papá murió De viejo Siendo joven aún Sabe restar el rosario La otra vez La vi sentada Sobre un banco De madera verde En la plaza de armas Le miré a los ojos Pero usted no me vio Estaba vestida Con una falda negra Y un chaleco celeste Y le colgaba Una crucecita de cobre Que le quedaba a la pinta Después se levantó Y se quedó pensativa Mirando a los testigos De Jehová Amenazando al mundo Y pensó integrarse Pero se acordó Del acordeón De su ex marido Evangélico Que llegaba como Tawa Así que usted Se decepcionó de todo Hasta pensó Que el tatita Dios No existía Y se trató De suicidar Amarrándose la manga De una camisa Sobre planchada Al cuello Pero tuvo una visión Del demonio Y regresó Como si no hubiera pasado Nada a la realidad De su pieza Que consiste en un catre Y una ventana trizada Por donde se cuela El frío durante el invierno Y los zancudos Durante el bochornoso verano Con deseos renovados De salir adelante Usted aún espera La llegada De una persona Que la quiera de verdad Está caro el aceite Usted se pregunta ¿Qué hace ahí ese verso? Ese verso está ahí Porque está caro el aceite Y cuando un perro salchicha Le esté meneando la cola Significa que yo estoy Fuera de Santiago Me está reemplazando O cuando escucha El trino interrumpido De los picaflores Iba pasando por Talca Yo siempre estoy con usted O no hay árboles En el traspatio A su chalé Llego a pensar a veces Que usted es yo O que yo soy usted Con otro nombre Caceli le resulta agradable Un chiquillo travieso Era su hijo Que se fue a la serena Usted lloró tres meses Pero ya se siente serena De saber que ya Lo perdió todo A veces ahí empieza la vida Este poema Le resulta incomprensible Pero le gusta Porque sabe que hay cariño De por medio Usted me invitó A comer chancho Una vez a su casa ¿Se acuerda? A veces no se comprende Ni a sí misma Apenas termina de rezar El Padre Nuestro Empieza a pensar en diabluras Ya se está cansando de leer Necesita anteojos Los que le regalaron No le sirven Eran de otra persona Cuando esté lloviendo Acuérdese que alguien Está llorando más que usted Y cuando el cara de gallo Produzca su cresta roja No se olvide que yo soy yo Que me siento alegre De que usted Sea tal como es Usted Eric Polhamer Bravo Eric Polhamer Consígase este libro Es una belleza Feliz cumpleaños Eric Polhamer Porque el 5 de febrero Nadie va a estar en Santiago Y seguramente nadie Va a estar para tu cumpleaños Nosotros desde acá Te deseamos feliz cumpleaños Te agradecemos Que estén muy bien Cuídense Nos vemos en marzo Chau Nos vemos Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol Y Omar Sarrás Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos Librería Clepsidra En Ñuñoa En Maculco Nira Razabal Está la librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura Filosofía Poesía Lecturas escolares De arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225 5706 Consulte nuestros títulos De autores En www.clepsidra.cl www.clepsidra.cl cloud.com www.clepsidra.cl en portfinde coyuntas Ciencias En patro Monter Ciencias En patro Ciencias En no